¿Cuántos dicen yo he estado bendecido todo este año? ¿Cuántos han recibido más que suficiente en este año? ¿Cuántos están rebosando de bendiciones? ¿Cuántos saben lo que la palabra rebosar quiere decir? Overflow Pero también la palabra rebosar, si no me equivoco La palabra rebosar Es, si es sobreabundar, ¿verdad? Que sobreabunde todo Que es más que suficiente, que un lugar no puede contenerlo Se está saliendo No sé los que han ido conmigo a un buffet Y me miran con mi plato Mi plato siente rebosa Ya no hay lugar más para ninguna cosa Voy caminando y van cayendo pedacitos de algo Porque está bien Rebosando ¿Por qué? Porque me encanta el pastor Y también cuando vamos a comer No vamos y nomás vamos a mirar Cuando nosotros vamos a ir a comer Vamos a comer Amén No, no, hay que nomás un poquito No Vamos y rebosa ¿Por qué? Porque es una abundancia No porque somos glotones Tenemos hambre, vamos a comer Porque Dios nos ha dado de la tierra Y también los cristianos Debemos de rebosar en todo Debemos de rebosar en bendiciones Rebosar en finanzas Rebosar en salud Que los médicos te dicen Te encontraron algo Y porque estás bendecido La próxima vez que te examinen No encuentran nada Me equivoqué Se equivocó el doctor No sé lo que pasó Hay un milagro No, 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 no Esto todo ¿Por qué? Porque rebosas de bendición Eres más que vencedor Este mes estamos celebrando El nacimiento de Jesús Y yo sé que muchos Y también antes con los teólogos Y todos saben que Que Jesús realmente no nació en diciembre Uno dicen que fue como en junio Julio, agosto No están el clima y todo eso Pero tomaron el día 25 Para proclamar el día Del nacimiento del Salvador del mundo Pero la gente Ha tomado ese día Para ver quién puede dar El mejor regalo O hacer las mejores comidas O hacer la mejor presentación Y a algunos se les ha pasado ¿Por qué es la Navidad? La razón de la Navidad Hemos visto donde Hay un decir Que está apuntado por muchos lugares En inglés que dice Jesus is the reason for the season Y lo ponen por todo lugar Pero si vas y miras ahorita Ya le quitaron Christmas O que le dicen en inglés Y ahora Le ponen X más Quitaron lo de Cristo Y le pusieron una X Y más O vas a las tiendas Y antes te decían Merry Christmas Feliz Navidad Y ahora te dicen Happy Holidays Y han cambiado ¿Por qué? Porque quieren quitar El significado De lo que realmente Es la Navidad No son los regalos Así No son los iPads Ni los iPhones Es el Salvador Llamado Jesucristo Que vino a esta tierra Para morir Y resucitar Por nosotros Y cuando nosotros Recibemos Ese regalo Más grande Toda nuestra vida Puede Caminar Bendecida Bendecida Alguien me preguntó Una ocasión Y No hablo de ello Mucho Porque El único problema Que me causa Es que me siento mal Por la persona Que me han preguntado ¿Por qué? Hablan del dinero Bastante ¿Por qué? Hablan de las finanzas ¿Por qué? Hablan de que la gente Tiene que ser prosperado Jesús No 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 traía riquezas Pero te voy a decir Es una persona Que no ha leído La palabra de Dios No ha entendido La palabra de Dios En alguna ocasión Jesús En su tiempo En esta tierra Se quejó Porque el burro Que tenía Estaba bien viejo O que no tenía Ni de ir A un lugar A otro Dios siempre suplía Jesús Tenía Unas mujeres Que tenían Bastante dinero Que financiaban El ministerio De Jesús Que aportaban Y él podía Y él podía Ir de lugar En lugar Si Jesús No tenía dinero En esta tierra ¿Para qué traía Un tesorero? ¿Para qué necesitaba Un tesorero Que guardara el dinero Aunque le salió De pata larga? Pero ¿Para qué necesitabas Un tesorero Si no tenías Ninguna cosa? Necesitaba Para que se guardara Ondequiera que iban Cuando la multitud Llegó Allí que estaba Jesús Predicando Y dicen los discípulos ¿Sabes qué? Hay mucha gente Y todos tienen hambre Pero no hay Un lugar Para ir a comprar No dijo No hay dinero Había más de cinco mil Hombres Más los niños Y las mujeres Y no dijeron No hay dinero Dijeron No hay lugar Para comprarlo Amén Que el dinero Estaba allí Pero la oportunidad Era para el niño Y para su familia Y para que todos Vieran No era el dinero Era la obediencia Que estaba allí Aquellos que piensan Que Jesús Era pobre Están bien equivocados Y se van a la escritura Donde dice Jesús se hizo pobre Para que nosotros Fuéramos enriquecidos ¿Sabes tú? Que el pecado Es la pobreza De la humanidad El pecado Es la pobreza De la humanidad Cuando llegó el pecado Se separó el hombre De todos los beneficios De Dios Quedó cortado Entonces ahora El hombre No tenía la salud No tenía la bendición No tenía prosperidad Estaba muriéndose En este En este tiempo De navidad Muchos pusieron Árboles en su casa Pusieron árboles Real No artificiales Y huele muy bonito En su casa Pero ese árbol Que está allí En tu casa Ahorita Que es un pino Bien bonito ¿Cuándo Murió ese árbol? El momento Que se termina Se pone café Y lo tiras En el callejón O el momento Que fue cortado De la fuente El momento Que fue cortado De su rayíz Empezó A morir Pero aún Porque estaba bonito Tiene luces Y tiene olor Y todo eso Como quiera Lo de adentro Estaba muerto O está muerto Y tarde que temprano Ese arbolito Que huele bonito Va a empezar A apestar Va a empezar A cambiar De colores Se le va a empezar A caer Todas las agujitas Que dice The pine needles Y se va a poner Bien feo Y no importa Cuántas luces Y bolitas Y adornos Le pongas Se va a mirar Retefeo Porque no tiene vida Y eso es lo que le pasó A la humanidad Al hombre Se desconectó De Dios Se desconectó De la fuente Por el pecado Y cuando se desconectó Todo Lo que era Para la humanidad Se desconectó De él Y el hombre Se pinta Se viste Tiene de lo mejor Y todas estas cosas Sin Dios Y no importa Cuanto adorno Lo hagas Un día Va a apestar Un día No va a producir Nada No importa Que tantas Buenas obras Hagamos No importa Que tantas Buenas Personas Vamos y saludemos Y hagamos De lo mejor No importa Porque fuimos Cortados De la fuente Pero Jesucristo Vino a conectarnos Una vez más Al Padre Jesús es la conexión La fuente La fuente A Dios Para conectarnos Y cuando nos conectamos Con él A través de la sangre De Jesús Ahora nos volvemos A conectar Y ahora podemos Traer la bendición Traer la salud La sanidad Traer Toda la respuesta A través de la fuente Porque cuando Estás desconectado No puedes recibir Pero cuando Estás conectado Empieza a fluir Y ahora tienes Acceso A todo lo que La palabra De Dios Dice Tienes acceso A las bendiciones De Abraham Que son para Las generaciones Que estamos viviendo Ahorita En el año 2021 Has sentido Escasez En este año Algunos quizás Han sentido Sabes que Hasta un poco Apretado Examina tu vida Realmente Estás conectado A la fuente De Dios Realmente Te has conectado Y estar recibiendo Lo que Dios Dice De lo que Dios quiere Muchos se preguntan ¿Cómo sé Si Dios Me está hablando? ¿Cómo voy a saber Si es el diablo? ¿Qué es el diablo? Mira te voy a decir Muy francamente Y muy sinceramente El diablo Nunca te va a decir Da una ofrenda Paga diezmo Es el diablo El diablo Nunca te va a decir Que hagas eso Ser amable Con la gente Diablo Mentiroso ¿Tú sabes Lo que me hizo? No Nosotros hablamos La bendición Y Dios Nos habla A nosotros Y Dios Dice Sabes que Solamente Vuelvete a mi Yo me volvería A vosotros Conéctate A la fuente Conéctate A la fuente Y nunca Va a haber Escasez M Tienes que Rebosar Tienes que Rebosar Aleluya Eso ni es Lo que iba a hablar Hoy Pero sabes que Hay que Rebosar Aleluya Rebosar No No vives Día Si es Es no afanados Por el día De mañana Aleluya No te afanes Por el día De mañana Que va a pasar Mañana Cada día Tienes su Su Tiempo Aleluya Tienes su Día Pero No te afanes De ello Pero Conéctate Con lo que Dios Dice Para nosotros Las bendiciones Pero la única Forma que lo Haces es Da Y si os Dará Medida Buena Apretada Y remesida Y rebosando Darán Sobre tu Regazo Porque con La misma Medida Con que Mides Os Volverá A ser Medido Sencillo Pero a veces Lo más difícil Para el mundo La sencillez Ha sido Lo más Difícil Para la humanidad Vuélvete A mí Y yo Me volveré A vosotros Hello I got a few more minutes Me cancelaron El show Ta ta Dios quiere Que cada uno De nosotros Seamos bendecidos El único Momento Cuando la gente Se hubiera Puesto Medio triste Es cuando Dice la palabra De Dios Que a los suyos El vino Y los suyos No lo recibieron Entonces se abrió La oportunidad Para todos Gracias al Señor Que Que no lo recibieron Porque ahora Nosotros tenemos Esa oportunidad Dios no quiera Que sufras Que estés Enfermo Que pases Por cosas Aquí en esta tierra Para que un día En el cielo Tengas todo Amén No, no El quiere que aquí Tengas una buena vida El quiere que tú Representes La grandeza De Dios Sabías tú Que nosotros Somos la boca Las manos Los pies Del Señor Aquí en esta tierra Dios no puede Violar su ley Él no va a hacer Ninguna cosa En esta tierra Si no es a través De los hijos De Él Mucha gente Se pregunta ¿Por qué hay Problemas? ¿Por qué hay muertes? ¿Por qué hay tantas Cosas que pasan En esta tierra? ¿Por qué permite Dios Estas cosas? Dios no lo permite Nosotros debemos De caminar Y La persona Que están En los hospitales ¿Cuántos cristianos Están yendo A los hospitales A rapos Los enfermos? ¿Cuántos están Yendo a las calles A ir a ministrar A los que están Desamparados? ¿Cuántos van A los ofanatorios O a los asilos Y ancianos? ¿Cuántos van A su vecindad? ¿Cuántos van En la tienda Y hablando De Jesucristo? ¿Cuántos representan La gloria de Dios Todos los días? En todo momento En todo lugar Pero si el pueblo No habla ¿Cómo se puede Mover Dios? Dios no puede Violar su ley Por eso Fue la razón Que tuvo que Nacer Jesucristo Para que No violando La ley Naciendo A través De una mujer Una Un vaso Que vaso Y nació De una mujer De un viento De la mujer Salió de ella Y nació El Salvador Para tener Tener ¿Cuál es la palabra? Legalmente Autoridad Su vida Y su muerte Y resurrección Si el no hubiera Nacido a través De la mujer Que hubiera Dado a luz Esta mujer Su muerte No hubiera Sido válida No tuviera Validez Satanás hubiera Dicho Sabes que Ese no puede Morir No es humano No nació Tuvo que nacer A través de la mujer Así como nacimos Todos A través de mamá A través del vientre Sabes que El Espíritu Santo Llegó a ella Y salió embarazada Pero se tomó La mujer La carne de la mujer El cuerpo de la mujer El diente de la mujer Para que alimentara A Jesús Nueve meses En ese En ese estómago Para que le diera Alimento Y luego que naciera Y tuviera Legalmente La autoridad De vivir Y tener la autoridad Que el ahora Podía morir Por la humanidad Llegar a la cruz Del calvario Morir Y resucitar Que ahora Satanás No puede decir Sabes que Ese no tiene No tiene Legalmente No puede hacer nada El tenía todo El derecho De hacerlo Y porque Él lo hizo Nosotros ahora Tenemos el derecho De cosechar De las bendiciones De Dios De cosechar De la salud Que es por nosotros De cosechar Lo bueno De la tierra De estar encima Y nunca debajo De ser cabeza Y no cola ¿Cuántos están cansados De ser la cola? ¿En serio? ¿En serio? Que siempre Te hacen De lo de menos Que siempre Es lo último Vas a la tienda Y dices ¿Para qué? Ya sé que voy a alcanzar Dicen Hay una venta En un lugar No hombre Para cuando llegue Yo nunca alcanzo nada ¿En serio? O hay un especial En Walmart Vamos a ir No pues ¿Para qué voy? No Te alcanzarán Las bendiciones Te alcanzarán Y te sobrellevarán Oh man ¿Sabes cómo? Y voy a terminar Con eso Porque yo sé Tenemos el drama Pero ¿Cuántos Se han visto Bendecidos? Y no estoy hablando Que están Están pensando allí Y de la De la Forma Que son bendecidos Es que le están Tallando un papelito Allí Así A ver si salen Tres exactos Hay tres números Exactos Así es como Dios me va De bendecir O sea Lucky Seven 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 Buscando Dios te quiere Bendecir Y que todos Entiendan Que no fue El hombre Que te bendijo No fue El hombre Que te prosperó Fue Dios Pues su autoridad Su presencia Para que nosotros Recibamos Les voy a decir Mi mentalidad Ha cambiado Mi mentalidad Ha cambiado De la forma Y siempre Les digo a ustedes Mi mentalidad Ha cambiado Que Para mí Dinero Son solamente Números Si me dicen Un dólar O un millón De dólar Es la misma Cosa Me ha costado Le ha costado A mi esposa Creer Porque cuando No hay Un centavo En el banco Y sabes Que necesitas Quinientos dólares Mil dólares Pensar Pues Cero A mil dólares Hay una diferencia Allí Pero cuando Reconoces Que lo único Que tienes que hacer Es obedecer a Dios Y vas con papá Dios Y le dices Señor Esto es lo que necesito Y te voy a decir Hasta el día de hoy Dios nunca le ha fallado A mi esposa Y a mí Desde el momento Que decidimos No de vez en cuando Sino que Todo el tiempo Vamos a honrar a Dios En todo tiempo Queramos o no queramos Honramos a Dios Pero sabes Lo que ha sucedido Si ha transformado Nuestro modo de ser Que ha cambiado De decir Ay no lo puedo dar A decir Lo tengo Que dar antes Mi esposa Cada rato Me está diciendo Más llega Dinero a nuestra mano Diezmo Ya lo pagaste A veces a medianoche Me trae aquí A la iglesia A entregar La ofrenda A veces Venimos durante el día O diferentes Estamos aquí Pero Hemos aprendido A honrar A Dios Personas me han preguntado Y ahora si con esto termino Me han preguntado Pastor Como eres prosperado Como son prosperados Ustedes Como tienes suerte Para vender cosas Yo digo No es suerte Soy bendecido Y no es solamente Para mi Dios ha puesto Esta unción Sobre mi Pero Sobre cada uno De ustedes Lo puede hacer Lo mismo Sobre cada uno De ustedes Lo puede hacer M La bendición De ser prosperado Es para todos Pero eso toma Probar a Dios Probarme ahora En esto ¿Cuántos les gusta Probar a Dios? Todo el tiempo Cuando hay abundancia Prueba a Dios Cuando hay escasez Prueba a Dios En todo tiempo Y empiezas a ver Que cuando empiezas A rebosar Nunca va a haber falta Nunca se va a detener La fuente ¿Han visto la fuente Allá afuera? La fuente Que Hoy está escupiendo No sé qué Trae la cosa Así La han desarmado Como tres O cuatro Veces Y no han podido Identificar Porque no Hay un Fluir Constante Y si Mira la fuente Esa Y no No estoy Criticando Los que lo hicieron Los chavos Los muchachos Que hicieron eso Son profesionales Hacen albercas Todo el tiempo Pero hay una Demostración En esa fuente Que está allá afuera Que cuando debe De funcionar Como pastor Kevin Lo 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 envisionó Es Un fluir Constante Pero si lo miras Ahorita Es un fluir Que se quiebra Y se detiene Y se mira bien Feo Y hay mucha gente Que ha venido ¿Qué le pasa? ¿Por qué se ve así? Nadie La fuente No tiene que hablar Y decir nada Más viendo la fuente Se mira que hay un problema Con la fuente Se necesita arreglar Así nosotros Si no hay fluir Constantemente No tienes que decir nada Tu vida habla mucho Pero te quiero decir Y se va a escuchar Curioso Hay el mejor plomero De todo el mundo Que el quiere venir Y además creyéndole Quiere abrir la bárbola Quiere abrir la bárbola Para que el fluir Y sea perfecto En ti Para que nunca se detenga Que se mire bien bonito Y que la gente Que la gente te mire Y diga Wow Esa persona Está bendecida Esa persona Nunca le falta Esa persona Nunca se enferma Esa persona Siempre anda con gozo Con alegría ¿Por qué? Porque hay una fuente De gozo De paz Y alegría De prosperidad De bendición Que vive en nosotros Se llama Jesucristo Y cuando lo creíamos Todo es posible Amén Gracias por ver el video Gracias por ver el video